Showseros del Mundo, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy está con nosotros una de las comediantes que a mí más me divierte. Se trata de La Nadia María. Está aquí por ese chiste, porque ya grabamos el episodio y si lo ven, van a entender la cosa. Bueno, ella está repitiendo acá porque simplemente me picó. Me cae bien, me divierto. Quería conversar con ella y esta es la única manera en que dos amigas este siglo XXI se logran... Estamos en siglo XXI, no sé en qué siglo estamos. Pero bueno, nada, quedó demasiado delicioso el episodio. Quédense acá y si van a Patreon, se van a caer para atrás. Pero bueno, esta mujer a mí me encanta. Hablamos muchísimas cosas. Hablamos el día de hoy de los límites, porque aunque ustedes no crean, somos unas tipas serias, unas tipas serias y respetadas. Pero ustedes saben que para que esto se lleve a cabo, yo necesito un equipo y un equipo maravilloso que amo con locura y con pasión. Comenzando por mi agencia Whiplash, que saben que son la tapa al frasco, los amo demasiado. Este estudio maravilloso que está aquí en la ciudad de Miami, Grad Beatty, que tienen todo y la gente es demasiado chévere, la energía es demasiado fabulosa. Y por supuesto, mi PR, Alejandro Trémola, que está en absolutamente todo. Más que nadie, mis patroncitos, el día de hoy les quiero mandar unos besitos grandes a Marinela Nava y a María España por haberse sumado a la familia Chousera. Gracias, bebesas. Ustedes también pueden hacer esto. El link está allá abajo en la cajita de información. Hay varios beneficios, pero no me quiero extender, porque el episodio quedó nene y aquí está. Y volvía, y volvía, y volvía, y volvía. Qué bueno, qué bueno. Ahí se te ve el impro. Claro, Chama, lo llevo, mira, en las venas. ¿No lo extrañas horrible? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? O sea, lo extraño cuando digo como que, coño, qué buena adrenalina. Y en lo que pienso, o sea, en el esfuerzo físico, en lo que sudaba, en la locura, es que, ay, no. Tú sabes que a mí, yo te entiendo perfecto el sentimiento, porque, pero uno lo ve en retrospectiva y dice, coño, qué recho, qué fino, qué bien la pasaba. Pero después tú te acuerdas del sentimiento justo antes de salir al escenario y eso. Y es como tanta incertidumbre. Sí es. Y yo te conté que yo hice impro, además acá, en inglés. Y pelé todas las pelotas que te puedas imaginar, porque, claro, no me sale nada en inglés. Y también creo que en español, no sé cómo me iría, pero en inglés, yo me acuerdo que yo decía, bueno, yo voy a acudir a la comedia física, que es lo más fácil. Y yo como soy tan muñequera, pues se me da. Pero igualito, me acuerdo, yo junto a esto de salir acá de escenario, yo decía, ¿quién coño me ha mandado a meter este peo? ¿Por qué yo me metí a esta broma? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando hago entrevistas en inglés o algo así, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ajá. Y para mí el improv es algo así. Total. Para mí no tanto. O sea, era así hasta que conocí el stand-up. Ok. El stand-up me carcome justo antes del escenario. Es que eres tú sola contra el mundo. O sea, en improv tú medio la cagas y tienes a tu equipo. Que te rescata. Pero en stand-up es que, qué mala es. Y uno solo en el escenario y que, no, no soy mala. Solo este chiste no funcionó. Para mí, ¿alguna vez has leído labios o has escuchado una frase así trimardí cuando estás en pleno show? No, nunca. Gracias a Dios y no lo hagan nunca. Nunca lo hagan. Pero sí he tenido caras de... No. Sobre todo al principio, Chama. Cuando yo comencé, yo me acuerdo. Tú sabes que cuando yo comencé en Venezuela, en el open mic, me lo dejó George. O sea, se vino a Miami, me dejó el teatro bar allá y, marico, o sea, cada vez que yo entraba al escenario era como, ¿quién eres tú y dónde está George Harris? O sea, ¿por qué tú estás montada en esta tarima? Y las caras eran así. Era como... Y bueno, por suerte, apenas hablo, se les calma y de verdad que Dios bendiga esta aura que tengo yo de que cuando hablo y empiezo a decir mis cosas, la gente dice, ah, no, mira. Mira, pero vale, es una buena chica, es una buena muchacha. A mí sí me da miedo como que la gente a veces puede estar negada a lo que sea. No solo te digo el tema de la comedia y eso, sino como que siempre que tú estés llenando los zapatos de otra persona, ¿no? En lo que sea, en el trabajo que sea, siempre van a haber comparaciones y nunca vas a ser otra persona. Entonces, bueno, si nadie te da la oportunidad, estás jodida. Tiene que ser así. Y ese es el proceso de adaptación. Cuando yo me fui a teatrobar, porque me fui a México, se lo dejé a Gabo Ruiz, la fiera. La fiera. Y él me decía, o sea, todos los primeros tres meses fue, me odian nadie. ¿Cómo hiciste tú cuando le agarraste esto a George? Y yo dije, mi amor, paciencia y salivita, dale ahí hasta que te quieran. Y ahora lo aman, pues. Ves, yo, justo ayer, el otro día estaba hablando con Juan Ernesto, mi esposo, porque nosotros vemos Shark Tank. Ok. Y entonces en Shark Tank había como el caso de una pared, un chamo, una chama y tal, no sé qué. Ah, no, era un tipo. Ok. Y el tipo había, no sé qué desarrollado, qué producto, ya se me olvidó. Pero me acuerdo que el tipo decía, tengo tres años sin ganar un centavo haciendo, creyendo en esto. Y yo siempre pienso como que, ¿cuándo rendirse? Nunca. Yo te entiendo eso, pero eso tan poco es realista, porque tienes que vivir y pagar cuentas, ¿sabes? Entonces, si tú estás entregada a un negocio durante tres años y no te estás metiendo una puya y estás endeudada hasta los tequeteques, ¿ves? Y quizás por ahí no es. O sea, es como que cómo uno medir hasta cuándo es la cosa. Pero es que el punto no es rendirse, fíjate tú, a lo que voy en este momento, ¿no? Es a manejarte. Es saber manejar las cosas. De hecho, y también encontrar la señal, porque yo pienso que cuando tú definitivamente dices, o sea, hay una intuición que me está hablando y me está diciendo, este es mi camino, obviamente no te deberías rendir hasta que encuentres eso que estás buscando en el camino, ¿no? Pero yo estaba leyendo un libro que se llama Libera tu magia, que es increíble, se me acaba de olvidar ahorita la autora. Libera tu magia. Pero Libera tu magia. Es la misma de comer, rezar, amar. Ajá, ajá, ajá. Y hay, o sea, ella en un capítulo explicaba una vaina que a mí me volvió el cerebro, porque uno viene, cuando estás como en este mundo artístico del stand-up, no sé qué, o sea, por ejemplo, mis colegas siempre hablan de, si tú quieres ser la mejor stand-up, pero tienes que vivir del stand-up y tienes que soltar todo lo que haces para estar en el stand-up, entonces ahí tú dices, bueno, tengo tres años pelando bola porque equis, ¿no? Pero esta cara, hablaba de la creatividad y de cuando tú vives de la creatividad, no la puedes marchitar con el hecho de que a través de la creatividad tú ganes dinero, porque en lo que tú asocias creatividad con ganar dinero, y si no ganas dinero vas a matar tu creatividad, entonces ella decía, búsquense un trabajo que los ayude a pagar las cuentas, y que les permitan tener libre la creatividad, y dejen de comer shit con eso de, si no vives de lo que haces, o sea, de lo que te apasiona, entonces, claro, yo ahí dije, claro, porque yo me daba látigo ahorita en México, porque decía, que la diga este trabajo que me paga la renta, yo quiero volver a lo que yo hacía en Venezuela, que era vivir de mi pasión, y dije, bueno, el contexto te cambió, hermana, o sea, las cosas están distintas, ahora tienes que hacer otra cosa, y esa parte del libro fue reveladora, ahora, porque dije, ay ya, o sea, le voy a mandar todo el hate a este trabajo, pero por lo menos no me queda la creatividad marchita, ¿me entiendes? Es tu recreo, yo sí creo, y eso te ayuda a no rendirte, conclusión, no se rindan, no se rindan, yo estoy 100% de acuerdo contigo, creo que las cosas pasionales uno las tiene que trabajar toda tu vida, si sea una hora al día, si creo que uno tiene que hacer eso, y como bien dices, no rendirte, si de verdad, de verdad es tu pasión, ¿no? Si lo descubriste, si de verdad, de verdad estás enamorado, y buscarte otra cosa que te dé la tranquilidad y la estabilidad, porque yo, sí, y creo que la gente que me conoce y ha visto el podcast un buen rato, para mí la estabilidad es importante, yo no quiero estar todo el, yo no quiero vivir una vida asustada, que esa es la vida que sin creer aquí en Estados Unidos no termina viviendo, ¿no? Estás todo el tiempo asustado y asustado, de que es la renta, que es la inflación, que si Putin estúpido desgraciado, China, tú, no, es mucho asusto todo el tiempo, yo no quiero vivir así, yo quiero estar ligeramente más chill, no te voy a decir chill, porque creo que la adultez. La adulting, Chama, es horrible. Sí. Hay una mexicana que se llama Liliana Olivo, o Liliana Olivares, no me acuerdo, ella tiene una empresa que se llama Adulting, y ella te ayuda a acomodar tus finanzas, y no sé qué, y está muy enfocada también en el empoderamiento de la mujer, porque en México las mujeres como que, es muy alto el porcentaje que vive de una mesada que le da el marido, ¿no? Entonces es como que, ¿cómo te ayudo a hacer algo con esa mesada, no? Y justamente ella hablaba de todos estos miedos de la adultez, que no se te quitan hasta que eres un viejo, o sea, lamentándolo mucho, muchachos, en lo que pisas los 25, hasta que llegas a los 60, es miedo parejo, o sea, forever. Entonces ella decía, ¿cómo minimizamos estos miedos? Con el dinero, o sea, y con el poder adquisitivo, con las inversiones, con no sé qué, y yo decía, ya es el momento de hacer esto, para, 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 te quitar un poquito de esta locura. De esta locurita, yo, yo, mi enciclopedia de la vida, TikTok, me crucé con un tipo, sí soy, sí soy, sí somos. Yo también, no se dejen juzgar. No se dejen. Bueno, ahí me salió un video de un tipo que estudiaba, estudia como el estilo de vida, la gente más longeva del planeta, toda la cuestión. Y este tipo estaba diciendo que, no, humanos somos más infelices, creo que de, o sea, como que él había visto cuando la gente estaba más infeliz. Era como que, era una cosa así como que de los 30 hasta los 50. Qué triste. Que es tu edad productiva, yo creo que es tu adultez máxima, ¿sabes? Y la mejor para mí. Sí, o sea, lo hablaba en un episodio de mi podcast y yo decía que entre los 30 y los 40 es la mejor edad. O sea, porque tienes, o sea, tienes como la, la juventud de los 30, pero la madurez de los 30, porque a los 20 tú eres joven y eres audaz, pero es un mentepollo. Sí, sí, sí. Y te das cuenta de las estupideces que hiciste a los 20 cuando tienes 30. Mientras tienes los 20 tú te estás comiendo, o sea, la cremita del helado. Tú dices, yo soy, es el chivo que más me da. Sí. O sea, y no. Y no. Discúlpeme que te bajes de esa nube, pero. No. No. Para mí, ¿cuál fue la estupidez más grande que hiciste a tus 20? ¿Te acuerdas? Ay, millones de estupideces. Entre tomar decisiones, o sea, entre, desde que estudié lo que no era. O sea, relaciones industriales en low cap. Recursos humanos, aquí vamos. O sea, no, pero bueno, quizás podías hacer eso de plan. Es que las decisiones eran de una carajita. Entonces era como que, bueno, yo, o sea, lo recuerdo, yo tomé la decisión de estudiarla, porque yo quería estudiar comunicación. No quedé. Menos mal, porque tampoco sirve para nada. Bueno. Ajá, sorry, toda la gente está estudiando comunicación y recursos humanos. Entonces, mi decisión de tomar, de ahora que voy a estudiar, ¿sabes cuál fue? Filosofía. No, no, yo dije relaciones industriales, pero ¿sabes por qué decía eso? Porque yo vivía en los teques y estudiaba en low cap en Caracas. Entonces yo dije, bueno, yo tengo una amiga que tiene carro, que vive en los teques y que va a estudiar relaciones industriales. Yo voy a estudiar lo mismo para irme y venirme con ella. Ese fue mi criterio de estúpida. Bueno, claro, ahí no tenía 20, ahí tenía 17 años, pero es como... Bueno, pero necesitas la cole, querías un título. Ahí quería un título, ahí está. No está mal, mira, y además uno también tiene que hacer las pases con esto. Luisana, tú en tu juventud, porque yo te voy a agarrar como en tu juventud, que todavía no tienes 30. Estamos ahí llegando, Luisana. No, 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 no lo llames. Ya se me olvidó lo que te iba a decir, pero era muy importante mi consejo. No, no, ya me acordé, ya me acordé. ¿Cuál? Uno también tiene que hacer las pases con que uno está tomando las mejores decisiones en ese momento con la información que tiene en ese momento. 100%, 100%. Y esto me pasa a mí constantemente con el tema de lo que te estaba contando en el carro, que yo busqué a Nadia. De que yo no compré casita hace 5 años, porque no, estos cuartos son muy estrechos. Hoy en día, esa casita que hubiese yo comprado por 400 mil dólares, que no tenía, obviamente me iba a endeudar y toda la broma. Ahorita cuesta un palo y uno no puede comprar esa broma. Entonces yo digo, me doy hasta los tiqueteques. Porque esa sí creo que fue una de las peores decisiones que yo he tomado en mi vida. Que apenas yo llegué a este país, gracias a Dios y a la magia que yo sé que todas tenemos en nosotros, pero yo, gracias a Dios, la tenía alborotada, conseguí mucho trabajo. Y en verdad yo estaba muy bien estable, tenía estabilidad económicamente. Y no compré un bulo. Bueno, esa fue una de mis decisiones estúpidas también con el dinero. O sea, cuando yo trabajaba, recién egresada de la universidad, trabajé en una súper corporación. Y yo era súper millonaria, porque vivía con mi mamá. Ganaba sueldo de coordinadora, porque aparte tuve un cargo bueno inmediatamente que entré. Y, o sea, ¿dónde está ese dinero? Nadia. Nadia del pasado. ¿Dónde está todo ese dinero? Ok, ya va. Y pregunta, porque tú, ajá, tú, Lulú, ¿te ha pasado algo así? No, bueno, alguna estupidez que hiciste que hoy en día lo ves en retrospectiva y dices, mala ya sea. Sí, financieramente. Lo que sea, lo que sea. Yo creo que en mis casos es más emocional. O sea, si soy como, bueno, lo hemos hablado, que me castigo mucho, entonces dejo de vivir cosas y hoy día digo como... Lo hubiese hecho. Lo hubiese hecho. Exacto. Bueno, y eso ni se diga emocionalmente hablando. Ah, no, yo también. Uno es un bomba. Que eso sí creo, que como que hay que también hacer las paces con que circunstancialmente, por ejemplo, a lo mejor a mi alrededor tengo más personas asesoradas en cosas de finanzas y como que no me equivoco ahí, pero me equivoco en otra área, ¿no? Entonces, como que todos siempre tenemos un área que... Una patacoja. Una patacoja, 100%. No, 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 ni coja ni chueca. O una cosa que tenemos que trabajar. Hay que trabajarla, es verdad. Salirla en el camino. Mi coach estaría muy orgullosa de mí que acabo de hacer esta corrección. Me parece muy bien. Porque uno se tiene que hablar con cariño. Uno no puede... Mira la amiga llorando, tengo que volver con el novio. El novio me montó cacho por décima vez. Y tú dices, ay, pobrecita amiga, no te ves tan duro. Pero uno que... Ajá. A uno sí se da con... ¿Cómo le hablarías todo a tu amiga en este momento? Eso es lo que me dice mi psicóloga a mí. ¿Por qué te hablas así? Bueno, a mí Karen Ferreira, que tuve una cena con ella en estos días, me dijo... O sea, como que tengo que trabajar en mi comunicación asertiva. Que tengo que hacer comunicación asertiva. Porque yo hablo atrás para adelante y entonces es todo un tema de límites y tal. Cuestión que estoy trabajando y todo lo que te da la gana. Pero ella me dice, cuando tú pones los... Yo le digo, me siento muy culpable cuando yo pongo los límites. Entonces me dice, no. Porque cuando tú pones tu límite, tú vas a decir, ¿le estoy haciendo daño a esta persona o le estoy haciendo daño a Daniela de 8 años? Entonces me dice que tengo que tener una foto mía de 8 años por ahí todo el tiempo. Y tú andas viendo la foto allí y tú dices, no, es verdad. Porque uno cuando no pone límites y estás metiendo todas estas paticas que uno va metiendo, que estamos todos trabajando. Te estás haciendo daño a ti. Además, estás poniendo la felicidad a todos los demás. Estamos hablando de 34 cosas todas así, súper deep. Sí, sí. Me imagino a la gente escuchando el podcast y que... Ajá, pero ya... No, toma nota, coño, no, que cambiaron temas. Ajá, no, que la finanza, no, que... Ya van por coaching. Vámonos. Mi coach me decía que cuando tú no sabes poner límites, yo no sé poner límites. Yo tampoco. Las mujeres creo que tenemos dificultades poniendo límites. Obviamente, nos cuesta demasiado poner límites, ¿no? Y ella decía, cada vez que tú dices un sí, cuando quieres decir que no, te estás diciendo un no a ti misma, ¿no? Y entonces era como, wow, esto es muy, muy profundo, ¿no? No te provoca tatuarte todas estas cosas que te dicen que si los psicólogos... Voy a hacer memento. Que no haya visto esa película. El bicho estaba todo tatuado porque se le olvidaba absolutamente todo. Yo creo que yo también pronto ya me verás así. Bueno, yo las pongo en la pantalla del celular, las frases que me mueven en algún momento que me dice la psicóloga o que me dice la coach, o sea, o que leo. Ajá. Porque es como que, coño, esto es revelador y me lo tengo, o sea... Memorízate. Ajá, y me lo tengo que memorizar. Pero si es un tema, es complicadísimo poner límites, precisamente, creo yo, por la culpa. Por la culpa. O sea, más allá de la actitud que tienes que poner para hacerlo, o sea, es... Ser la mala de la película, porque si yo te pido algo y tú no quieres o no puedes o la razón que sea, tú decir que no te molesta, te incómoda porque estás siendo la mala en mi película. Pero al final no me estás haciendo nada malo, o sea, a menos de que se desalvarme la vida, que más nunca soy tu amiga, porque me voy a morir, no por más nada. Pero claro, o sea, sí, sí te entiendo perfecto. Y qué complicado. Pero justo lo hablábamos, ¿con quién lo hablé? Aquí en el podcast, el libro que les recomendé, Women Rise, How Women Rise. Ah, eso fue el lunes. No me acuerdo. ¿Quién vino el lunes? Ay, Dios mío, es que yo grabo con anticipación. Dime que te... Ah, Lindsay, Lindsay Cacinelli. Ajá. En este libro te enseñan, que te lo recomiendo muchísimo, me lo recomendó mi coach, ella estaba ahí, te hablan de cómo nosotras las mujeres nos crían, de cómo no somos capaces de decir simplemente no. Y yo, te lo juro, estoy rodeada por hombres que dicen no y ya está. No dan ninguna explicación extra. En cambio yo... Ni se las pides. Nadie... Bueno, niño, yo sí. Bueno, o sea, digo, la gente en general. Sí, pero la gente que no te tiene confianza, nunca te va a preguntar ¿y por qué? O solo te tienen que tener confianza para preguntar ¿y por qué no vas a venir? ¿Sabes? Sí, pero si no, mi esposo ha dicho no. Y la gente se queda en shock, más nadie repregunta. En cambio yo, no, mira, no. Y te invento una mentira. Porque la verdad es que siempre es que tengo flojera. Ajá. Que eso debería ser normalizado. Porque es como, ¿pero a quién estamos engañando si todos hemos pasado por ahí? Es tan normal decir, oye, no quiero porque no quiero salir. Yo sufro. O sea, Lulú sufro y Douglas sufro. Nosotros nos lo vimos enviando en TikTok videos de eso, de como que cuando tú eres la que hace el plan, entonces te estás arreglando ya para salir y después ¿por qué? Y lloras. ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué el momento extrovertido me hizo decir sí a esto? Yo todas las mañanas tengo muchísima energía para verte en la noche. Y llegas a la noche y yo, mala, ya sea. Sí, sí, sí. Tal cual. Porque, o sea, tú hiciste un reel en estos días cuando te cancelan el plan y tú, yes. O sea, es como, claro que quería que me cancelaras este plan, Dios mío. Yo monto cinco velas. O sea, siempre estoy entusiasmada. Y después uno va y uno la pasa bien. Escupí, horrible. Es que hablando de esto, me estoy imaginando que nosotros cuando tenemos plan, hay veces que Dani me dice que, Lulú, estás ladilla, estás cansada. Sí, ¿verdad? Estás cansada. Y estoy pensando ahora que, ya es tardí, que sí, por favor. No, pero yo sí voy a confesar algo. Si yo estoy fuera de la casa, me cuesta muchísimo menos el plan. O sea, si yo estoy aquí contigo y nos dicen, vamos a cenarnos, plomo. Pero si yo, pero si yo estaciono mi carro. Porque antes era como que si yo me cambio de ropa o si me desmaquillo. No, no, no. Si yo estaciono mi carro en la casa. Ya, yo en mi cabeza me estoy imaginando la ducha. Porque yo ahorita me ducho para desmaquillarme. Yo soy tan floja que me da la dilla desmaquillarme. Y después volverte a maquillarme. No, bueno, eso totalmente. Pero desmaquillarme que se me mojen las mangas, el pijama, el pelo y tal. Yo prefiero meterme en la ducha. A ese nivel, yo hago mis análisis, ¿ok? Quiero que lo sepan. Y no estoy floja. El otro día, bueno, Ernesto me estaba diciendo, tú lo que es que te organizas para el menor trabajo posible. Claro. Y eso es inteligencia. Exacto, sí, porque también uno se dice mucho flojo cuando en verdad no es flojo. No es flojera. Hoy tuve coach, mi sesión de coaching. Entonces le digo, yo muchísimas veces, hoy estaba en la casa una señora que me limpia profundo. Porque yo le digo, pero limpia de esa profunda, ayuda. Y yo escojo mis batallas, sí. O sea, trabajo duro para pagarme a mi señora, ¿ok? Entonces la señora entra, sale, mueve coleto, pasa la aspiradora. Yo no, señora, ahorita no es la aspiradora. Ahora yo no voy a andar en ese plan. Juan Ernesto también está allí, que es mi esposo. Yo no voy a andar y que estoy, no, con él al lado. Entonces me fui para el carro. Entonces ella me dice, ¿estás manejando para algún lado? Yo le digo, no, no, me vine al carro porque estás, te coge culo allá. Entonces yo, ¿sabes? Entonces ella me dice, ¿cómo fue que me...? Yo como que yo me estaba dando duro, diciendo como que, bueno, mira, no tengo dónde meterme y esta es la solución que me ocurrió. Y me dijo, pero qué inteligente. Claro. Qué precavida y qué, yo, soy revolucionaria. Sí, soy. Y me ha pasado muchísimas veces, que yo creo que eso lo hacen mucho las mamás para escaparse de los hijos. Yo una vez en mi casa, esto pasó, esto es una anécdota de la vida real, verdadera, que yo nunca paso, pero nunca me acuerdo. Pero esto pasó. Estaba yo en un apartamento. Estaba mi abuela, que estaba de visita, que a mi abuela le encanta movea, arrima cosas, ordena y yo haga lo que le dé la gana. Estaba mi suegro en ese momento de visita de Venezuela a nuestra casa. Estaba la señora que me limpia, Juan Ernesto, haciendo música. Y yo quería dormir una siesta. Yo quería dormir. Claro. ¿A dónde me fui? Al carro. Y cómo me desperté, Juan Ernesto, haciéndome la muerte. ¿Cómo que tú estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo, vete para el coño. Y ya, chama, porque uno tiene que coger sus batallas y ya está. Pero ves, una tipa resourceful, es la palabra en inglés. Exactamente, mira, tú sabes que cuando yo recién emigré a México, vivíamos en el mismo depa dos parejas. O sea, y yo hacía terapia. Y yo hacía del... No, 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 este horario. Y ponía una corneta en la puerta, o sea, por la puerta de mi cuarto, hacia afuera, con música, y afuera esa gente... No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Y yo adentro... Para que no me escucharan, porque yo decía, ah, porque era pandemia también. Entonces, Erick, como no me puedo ir por ningún lado, entonces esas eran mis soluciones. O sea, era como... O la de uno bajito, eso también la he hecho. Y ya. Y capaz de una vez lance punta en esa terapia, terapia y que... Porque mi roomie me tiene... Duro así para que escuchara el roomie como que ahí... Bajabas la corneta en ese momento. Bajabas el volumen. Manejabas el volumen, ajá. ¡Ay! ¡Claro! Sí. Pero sí eso, o sea, tienes que ver cómo resuelves. O sea... Pero los venezolanos... Sí somos, sí somos, ¿verdad? ¡Publicidad! Miren, chicos, Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y tener eso el día de hoy, y tenerlo en un chat de WhatsApp, es demasiado difícil. Ellos me crearon a mí el concepto, el podcast, la imagen, el branding, la animación, absolutamente todo. Y cada vez que quiero cambiar algo o hacer algo nuevo, simplemente los fastidio, porque Marjorie es una cosa bella, y ahí están para mí. El proceso con ellos siempre fue súper cool, sigue siendo súper cool. Pero básicamente, si tú tienes una idea de negocio, ya tienes un negocio andando y quieres renovar la imagen o lo que sea, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, y van a crear una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando, ellos son las personas que necesitas en tu vida. Síguelos en Instagram a través de arroba Wplash, donde siempre están dando datos y contenido muy útil. Les tengo que hablar de Alejandro Trémola, ¿saben qué es mi PR? Que es un gran amigo mío. Ale siempre me está dando ideas. Por ejemplo, el día de hoy me pasó varios contactos de invitados para el podcast. Es como tu mejor amigo dentro del mundo de los negocios que constantemente te está asesorando. Ese podría ser tu PR. Que además ayuda a que tu negocio se expanda y hagas como unos movimientos estratégicos. Contáctalo a través de Instagram, arroba Ale Trémola. También les tengo que hablar de Patreon, que ya saben que esto existe. Es una plataforma donde yo pongo contenido un poquito más. Un episodio extra, después de cada uno de los episodios que ustedes ven en YouTube. También les pongo allí el NotiDani, que lo hago en vivo. Es un show en vivo de las noticias de entretenimiento más importantes de la semana. Y en acceso a todo mi contenido, tenemos un grupo en Telegram que estoy mejorando, muchachos. Estoy mejorando. Así se quieren sumar. Allá abajo en la cajita de información. Está el link. Y por supuesto, mandarle un beso a Marinela Nava y a María España, que son las patroncitas de esta semana que estamos mencionando. Y antes de seguir con el show del día de hoy, esto es lo que les tiene que decir Gravity, que es una cosa bella, una cosa maravillosa, bella, bella. Ajá, miren Gravity no es solo un espacio para grabar podcast, sino que también tiene lugares como este. Así que si tú eras fotógrafo, ¿a dónde estás? ¿Qué no estás aquí? ¿Dónde estás? Este espacio tú lo puedes contratar para crear todos tus proyectos y satisfacer lo que tú necesitas y también lo que necesitan tus clientes. Estoy segura que este estudio lo vas a amar, porque no solo son súper profesionales, sino que tienen la mejor energía del mundo. Además de todo esto, ellos cuentan con planes de pago para todo tipo de presupuestos y membresías que dan acceso a precios y beneficios imperdibles. Así que, ¿qué estás esperando? Contáctalos a través de www.gradvety.com o a través de su Instagram, arroba gradvety. Seguimos con el podcast. Porque yo veo que hay gente que se... Hay cosas como que a mí me parecen demasiado lógicas. Tengo frío, ponte un suéter. Oye, ¿sabes? Hay unas cosas que me parecen como súper de cajón y me doy cuenta que puede ser también una cuestión de nacionalidad. O sea, como tú te criaste en Venezuela, no hay luz. Bueno, prende una vela y ponte un libro, ¿sabes? No, no, que te vas a echar a llorar. Ayer se fue la luz en mi casa que le dije, sin gasolina y sin luz. Entonces, bueno, el resto y yo... Porque te desacostumbres, ¿sabes? Esa es ridícula, ¿eh? Obviamente. Y yo, bueno, no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces me puse a hacer cosas que nunca hago porque tengo que... Estoy ocupada. Entonces, ¿qué si guinda un cuadro, ¿sabes? Quité el colc de la bañera. ¿Saben qué es el colc? Lo que es el bordecito blanco que une la bañera y la baldosa. Entonces nos pusimos ahí a hacer eso. Él y yo, ¿ves? Uno se pone creativo también cuando te sacan así de la... Pero sí creo que es el venezolano, que somos... Sí, somos como que resolutivos. Esa es la palabra de resourceful. Yo estaba... Resolvedor. Resoluto. Sí, sí, sí. Somos resolutivos. Resolutea. Uno te resuelve lo que sea. Sí somos. Yo siempre digo que el mejor equipo de producción está compuesto por venezolano. Muchas gracias, muchachos. Gracias. No se diga más. No se diga más. Pero sí, o sea, si tu equipo de producción está compuesto por venezolano, ahí va a haber gloria. Ahí va a haber gloria. Yo te voy a resolver todo. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi concurso en China que había un rollo con mi pasaje. O sea, como que yo gané. Nadie pensé... O sea, tú nadie sabe quién gana. Entonces tú tienes tu pasaje para regresarte al día siguiente. Entonces yo gano mi bono mental, no sé qué. Bueno, ok, cámbiame mi pasaje. A partir de mi pasaje, Osmel Sousa me mandó en primera clase. Yo no iba... Ajá, perraje como lo que soy. No, no, es primera clase. Ajá. Yo no quería perder mi guaguancó. Entonces yo le digo, bueno, mira, ¿qué hacemos? No, no te preocupes. Después nosotros te compramos un pasaje nuevo. Y ella... Ajá. Porque los dueños del concurso son japoneses, pero yo gané en China. Entonces era otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, llega el día de la broma. Yo tenía sobrepeso. En aquel momento eran como 6 mil dólares. Ajá. Más el pasaje y tal. Jamás voy a entender esto de las aerolíneas. Ahorita después lo podemos discutir. Después podemos vomitar encima de las aerolíneas. Bueno, chama, no, no. Que no, que el pasaje tú viajas en clase económica. Yo, bueno, whatever, está bien. Pero las 6 maletas se quedan acá. Yo, no, yo llorando. Así, terminaron pagando las... O sea, ellos como que no podían salirse del plan que ellos tenían. Ah, no. El plan que ellos tenían es que Daniela viajaba con una maletica y ya está. O sea, no, brother, tengo 8 maletas. Claro. Y me compraste el pasaje a último momento y tenía yo un pasaje pago que se perdió porque tú eres un estúpido, tará. O sea, todo así. Y es porque ellos es como, este es el plan. Súper estructurado, ya. No hay forma de irte para otro lado. No sé si las cosas han cambiado. Esto es una experiencia que obviamente tuve hace como 15 años. Entonces, ajá. Pero sí me di cuenta como que yo, ¿cómo no resuelvo? ¿Cómo pierdes un pasaje? Totalmente. ¿Para qué te vas a gastar más real? A mí me pasa eso muchísimo en México. O sea, su, demasiado. Con temas que sí, atención al cliente, este, cositas. Recuerdo cuando me iban a, o sea, recién me mudé, me estaban instalando el internet y era un tema como, como que yo hice el llamado para que me vinieran a poner el internet y habían dos tipos, fibra óptica y no sé qué coño. No me acuerdo las cuales eran las dos cosas, ¿no? Pero yo no lo aclaré porque nadie me dijo cuál internet quieres. O sea, sino como que mira que me vengan a instalar el internet, sí. Sí, qué día, tal día, tal hora. Cuando llegaron, llegó el señor y me dice, este, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto y lanzar el cable por afuera? Y yo dije, ¿pero por qué por afuera? Si ahí está ya la cosa que trae el apartamento para que lo hagas. Y me dice, no, porque esto es de Uribivi y tú pediste fibra óptica. O al revés, como sea que haya sido. Y yo, no, yo no pedí nada. O sea, a mí no me preguntaron, yo no pedí nada. Yo pedí solución. Ajá, entonces, no, entonces no te lo puedo instalar hoy, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero tienes los equipos para hacer la otra? Y me dijo, sí. Y yo le digo, ¿y por qué no me lo hace? Me dice, porque aquí en el papel dice que tú hiciste fibra óptica. Entonces yo le dije, pero vamos a llamar, porque ya estás aquí. Llamamos, yo digo, mira, hubo un error, no es fibra óptica, es lo otro. Y me instalas la cosa. No, yo me tengo que ir. Tú tienes que llamar y va a venir quien sea que venga en una nueva cita. Y yo decía, es tan fácil, estamos aquí, ¿sabes? O sea, vamos a... A solucionar. Sí, 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 sal de mí, chao, no te quiero ver más nunca. Entonces, no, no hubo manera y tuve que hacer eso, o sea, él se fue, o sea, yo tuve mi internet a un segundo y no lo pude vivir porque él se fue así, fue como tan cerca y tan lejos. ¿Por qué me estás haciendo esto? Pero la burocracia existe en todos lados. En todos lados, pero uno se la salta, el venezolano se la salta para resolver. Sí, y tú le dices, toma para el café, ¿sabes? Sí, 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 nosotros, sí, sí. Aparte que la gente entiende como que el fastidio de, no sé, es como que te solidarizas con la aladilla. Y con él mismo, porque ya estaba ahí. Sí, claro. Entonces ahora a él le quedó... A la persona no les importa. No les importa nada, le quedó de esa hora suelta. Bueno, se fue a comer taquitos. A mí hoy me venían a... O sea, yo había hecho la cita para que aquí, les juro, tienes que fumigar a todos lados. Entonces, tenía ya hecho la cita hoy para que me vinieran a fumigar, pero la semana pasada viene y se presenta un señor de la misma compañía a fumigar. Entonces yo vengo y le digo, ¿qué hace usted acá? Si yo lo pauté para la semana que viene, además el día que hoy no llovía porque yo no quiero que llueve y el tipo esté ahí todo sucio o ensuciando la casa o el pobrecito ahí debajo de la lluvia. Ah, bueno. Entonces me dice, no, no, es hoy tu cita, te equivocaste tú. Y yo, ok, me hice el martes. Y entonces yo vengo hoy y me llega un mensaje. Chupito, ya estoy yendo a tu casa, se va a poner el spray. Y yo, bro, vinieron la semana pasada. Y yo, lo primero que pienso, estoy pagando doble, mala ya sea. Porque, sabes, yo, ajá. No, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces yo les escribo un mensaje, bro, no vengas porque no estoy en la casa y porque ya vinieron la semana pasada. Tocaron el timbre. Llegó a la casa y tocó el timbre. Entonces le hablamos con el rey, mira, bro, no estamos ahí y tal. Ya vinieron. Bueno, ¿cuándo quieres que venga? Cuando te corresponde. Si es cada tres meses y ya yo paute todos los días, eso ya está. Es así como que también aquí hay su desordencito. Solo que aquí como que todo es la atención al cliente, todo es bello y tú eres la máxima y la de no te toco. Sí, claro. Pero cuando las cosas funcionan demasiado. ¿Ustedes saben estos programas que pasaban o pasan, no sé, que eran como de persecuciones y grandes choques en Estados Unidos? Aquí hoy hubo un chamo, una persecución, le disparó a un policía. ¡Wow! Pero no vi nada. Solo le escuché los gritos de munición. ¡Ah, ah, ah! Y yo, wow. ¿Y los disparos fueron por aquí cerca? Probable. ¿Por qué? Yo escuché hoy un disparo y le dije, y dije, es un disparo. Y me dijo, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Y yo dije, brother, yo escuché un disparo y no sé. Yo no reconocería nunca un disparo. Yo solo cuando escucho cualquier cosa dura me tiro pa'l piso. Bueno, no. Porque eso sí queda en una. En estos videos de cosas donde que grandes choques en no sé qué. Entonces, que es una persona que está atravesando un cruce y de repente viene un carro y ¡boom! Se la lleva por el medio. Pánico. Porque el semáforo estaba en verde y ella pasó en verde. O sea, yo tengo la teoría de que esas cosas pasan en los primeros mundos porque la gente solamente hace lo que dice la estructura que tú tienes que hacer. O sea, cuando tú vives en un país donde las cosas no funcionan o vives... Eres extra precavida. Eres extra precavida. Entonces, no importa que el semáforo esté en verde. Si son las 2 de la mañana, tú vas a mirar para los dos lados antes que pase el carro. O sea, ese tipo de cosas no pasaría. Pasa lo mismo con este tipo de vainas de... ¿Pero qué hago fuera del librito? O sea, no... Si esto es lo único que yo conozco. Y el latino, quizás, o los venezolanos, no lo sé, tenemos como esta capacidad de mirar fuera del libro. Vamos a resolver. Se puede resolver esto. Sí, a todo. A mí me gusta. Creo que eso es una cualidad chévere. Pero con esa cualidad puede estar ligado también el vivismo, ¿no? Ah, bueno. I don't love that. Lo mejor de los mundos. Sí, pero siempre... Sí, todo lo puedes ver con el lente rojo o el lente verde, ¿sabes? Todas las cosas tienen sus buenos y sus malos. Sí, sí, sí. Entonces, ajá. Mira, contigo yo había anotado varias cosas, pero yo quería empezar así como... Porque yo creo que tú eres una quejoneta como yo, pero yo soy más quejoneta que tú. ¿Qué te acongoja en este momento? ¿Qué te tiene ladilleada? ¿Qué te tiene fastidiada o enrollada? Mira, tú sabes que yo creo que en este momento... No le costó nada. Y se chupó, y se chupó... Ajá, porque estaba tratando de llegar. Pero sí creo que ahorita lo que me tiene como más así, como que no soporto es... Y veníamos hablando de esto, del tema de los límites. Pero justamente con el tema laboral. O sea, es como que me revienta las... O sea, ya yo sané esto de yo trabajo hasta esta hora. Y este tiempo es mi tiempo con mi familia, con mi casa, conmigo misma, con mis gatas, con lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que todavía no está ahí. O sea, triste por ustedes, ¿no? Que no están ahí ya. Y cuando me traspasan eso... Fíjate que les acabo de decir que no sé poner límites, pero cuando esto pasa, en el ámbito laboral, me molesta tanto. O sea, y hoy me estaban poniendo... Hoy me pusieron una reunión a las siete y media de la noche, ¿no? Porque nadie podía a la hora coherente. Entonces, fue como... Va a tener que ser a partir de las siete y media, no sé qué. Y yo solamente pensaba, esa es la hora en la que yo ceno para el ayuno. O sea, hasta ahí. Y dije, ¿sabes qué? Voy a comer en la reunión. Y que me escuchen que estoy comiendo. Y voy a masticar con la boca abierta. Y voy a tragar y voy a decir, disculpen, ya va. Y voy a tragar y voy a opinar y voy a decir... Chúpate los dientes. Chúpate. Sí. Porque, brother, es mi momento de... Es tu tiempo. Es mi tiempo. Y eso es una de las cosas que a mí más me molestan ahorita, porque yo creo que las nuevas generaciones vienen con este chip. Y me parece rechísimo bien por ustedes. Pero están los boomers que no entienden esto. Entonces, a mí me da risa porque uno de mis jefes se está quedando calvo, tiene peos en su casa porque no comparta con su familia. Y dije, ¿quién te manda? O sea, el trabajo no es el fin del mundo, ¿me entiendes? Esta es una de las cosas que ahorita yo me quejo más, que es como este abusito. Me parece muy bien, pero ya estás allí porque ya reconociste el problema, ya estás poniendo tus límites, ya lo estás trabajando. Y yo te dije, ¿eso es así? Uno lo tiene que ir trabajando. Justo lo hablamos con María Eugenia. María Eugenia estuvo aquí invitada al podcast y ella... María Eugenia, no, yo la bauticé. Eugenia. Sí, yo bautizo a la gente. Tú te llamas... ¿Tú sabes que yo pensé que... O sea, yo no entendía tu nombre. Yo pensé que tu nombre era Lana. Lana del Rey. Claro, Lana porque... Mana, Lana. Mana, Lana. Era porque uno lee tu usuario y Lana. Claro. Lana. Bueno, en México piensan que yo me llamo Nadia, apellido María. Bueno, pero quizás hay gente que se llama... Se llama... José María. Su apellido María. Jesús María. Y así. Coño, qué chismo que seas. Te llamas Jesús María. Lo acabo inventar, pero debe haber un Jesús María por ahí. Existe todo, mana. Todo existe en este mundo. Todo. Yo ahorita a veces como que sin querer en TikTok o estoy buscando algo mío y pongo mi Daniela Di Giacomo y está Daniela con doble L, Daniel, Dincel, Di Giacomo. No, y el Di Giacomo, me imagino cómo te lo escribirán. Di Giacomo song. No, no, hay de todo. No, pero hay otras tipas y esas tipas probablemente me deben odiar porque, ¿sabes? Si tú googleas mi nombre, seré yo la Di Giacomo, la Daniela Di Giacomo, más famosa entre las de Daniela Di Giacomo y saqué la Dilla. ¿Sabes? Que siempre me robo tu usuario. ¿Sabes? Malaya. ¿Te pasó eso cuando te sacaste los usuarios? Bueno, yo soy la Nadia María porque me robaron Nadia María. Ajá. Y estoy hablando de Twitter. ¿Y hablaste con ella? Flaca, dámelo. Sí, yo la escribí pero no reaccionó nunca y entonces dije como que, bueno, no quería usar estas cosas de underscores. Ajá, sí, eso complica la vida, sí. Dije, mira, voy a poner la Nadia María y así se quedó, o sea, de ahí empecé a abrirme todo con la Nadia María y ahora me dicen la Nadia. ¿Qué dice la Nadia? Que sos muy venezolano. Bueno, creo que es de todos lados latinos, pero si somos la, 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 la. Pero bueno, qué bueno que es con tu nombre. Yo soy la Dillá, como que entonces la Dilla. La Dillá, como que es súper cuchi. Bueno, y me encantó Lana. Lana. Lana María. Lana María. Sí eres, sí eres. Pero me gusta eso que acabas de decir que te tiene eso fastidio. Yo, yo laboralmente no, tampoco sé poner límites ahorita que lo pienso. Si sé poner límites, no, no sé poner un culo. Mentira, no sé. No, o sea, a mí me cuesta horrible y por eso me molesta tanto en el trabajo, porque a su vez es como, ¿por qué no pusiste un límite? Entonces estoy mal tripeando en la red, porque yo ahorita no dije. Estás mal tripeando desde ahora. Desde ahorita. Entonces, ¿por qué yo no dije, mira, brother, cómo que a las siete y media son una hora para reunirse si tenemos ocho horas antes? ¿Sabes? Entonces es y que bueno, mira, no. Entonces uno en este sufrimiento. Pero uno va, yo sí creo que uno va a ir aprendiendo. Cuando tengamos ochenta lo vamos a hacer bien. Claro. Bueno, fíjate tú, una de esto que me pasó una vez. Yo soy como súper, o sea, sagrado con el tema de la terapia. O sea, para mí la terapia es una herramienta no se mueve, es prioridad, está metida dentro de mis gastos fijos. O sea, no existe, ¿no? Y una vez yo estaba trabajando con una gente que estaba pasando por un momento de una crisis con la empresa y había como un rollo, no sé qué más, y yo estaba ayudando a atender problemas, ¿no? Y venía mi terapia. Yo la hago vía Zoom, ¿no? Entonces mando un mensaje porque ya estaba montada en la hora de mi terapia y todo minuto cuenta, lo sabemos, ¿no? Sí, platito. Entonces, ajá. Yo mando un mensaje y digo, mira, voy entrando a terapia de dos a tres. A las tres salgo y sigo resolviendo. Mandé el mensaje, boté el celular por suerte, porque Dios es grande y sabe cómo soy yo. Solté el celular y comencé a hacer la terapia. Cuando yo salí de terapia tenía una nota de voz de mi jefa diciendo, me parece una falta de respeto que estés yendo a recibir tu terapia. Yo te exijo que la canceles para que nos sigas ayudando. Y yo, por suerte, escuché eso después de hacer terapia porque yo lo hubiese escuchado antes y colapso. Primero, capaz hubiese cancelado conociéndome como me conozco. Y segundo, o sea, bueno, a lo mejor lo hubiese trabajado en terapia si no lo cancelabas y me acaba de pasar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, dije como que qué loca esta gente que no puede entender como que, claro, o sea, necesitamos que ella esté bien haciendo terapia y que después siga trabajando con nosotros. Eso me pareció muy loco. Y lo resolviste, lo hablaste con ella. No, me hice la loca porque ella me mandó la nota de voz y como que en ese interín de la hora no pasó absolutamente nada donde me necesitaran. Entonces yo fingí demencia y dije que sí la había cancelado. Dije como que sí, perfecto. O sea, yo lo hice. Yo lo hice. Yo cancelé. O sea, yo cancelé la terapia, pero al final no lo hice. Pero después dije no. Y tampoco iba a perder mi tiempo con esa persona porque también iba a dejar de trabajar con ellos en cualquier momento. Y dije como no es mi misión en esta vida educarla a ella. No, y uno se tiene que, me parece muy chévere que, bueno, sin querer te diste prioridad a ti, que es lo que también nos cuesta mucho hacer. Mira, antes de seguir, gente, vengan a Patreon. El link está ahí abajo en la cajita de información. Obviamente vamos a seguir en la conversación Nadia y yo, pero bueno, ahí pueden tener el Notidiani, que son las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, que lo hago en vivo todos los viernes. Tienes siempre un episodio extra y tienes acceso a mi contenido antes que nadie. Y recuérdense que también nos estamos mudando de canal a dejar el show podcast. Si nos estás viendo y si nos estás escuchando, dame un review y no seas malito. Ok, ok. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. La terapia no se tiene que mover, no se tiene que cancelar. Es más, cuando tú estás cancelando y moviendo la terapia es porque tú no quieres hacer terapia, porque algo no quieres contar, porque algo no quieres hacer, porque algo no quieres afrontar. He estado allí, he estado allí. Pero bueno, me parece muy chévere y ojalá estés aprendiendo. Yo no sé. O sea, no he tenido, hace poquito, y esto yo lo comenté, no sé si lo comenté acá, porque Luisana sí se hace este cuento, pero creo que ha sido uno de los momentos más humillantes de mi vida, que es que un jefe me gritó. No, Dios mío. Un jefe me gritó. Y yo recuerdo, yo lo conté en el podcast, Lulú. Lo hemos contado en Patreon. En Patreon. Ah, bueno, lo voy a contar un poquito por acá. Y nada, Chema, como que me gritó y yo en ese, o sea, son 10 segundos que tú dices, lo quiero, ¿sabes? Le voy a decir no me grites, pero si le digo no me grites, entonces se va a ofender más y se va a alterar más y me va a gritar más duro. Entonces yo, en verdad lo que quería decirle, a mí no me gritas. Si me vas a votar por esto, porque eso siempre es un riesgo, si me vas a pedir por esto, me vas a votar por esto, pues que así sea, pero lamentablemente uno no está en una posición tampoco de hacer todo eso. Chame, me quedé ahí callada. Y gracias a Dios, si lo logré, aguanté el llanto, porque yo cuando estoy brava, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando tengo cualquier pico de emoción, se llora. Lloro. Yo también. A mí para la policía y lloro, Chema. Yo también. Yo también, yo lloro todo. Y me da una rechera cuando comienzo a llorar y digo, ¿por qué es que ya estoy perdiendo? Ya perdí. Ya perdí cuando lloré. Pero eso es un pensamiento limitante. Cien por ciento. A mí mi coach me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la connotación que tú le estás dando. Tú puedes seguir cayendo a gritos, chupando moco. Claro. Y yo, ya es eso. Exacto, sí. Pero es que el problema es que el otro tampoco se lo cree, entonces me da rabia. Pero sí es uno, es uno, sin duda alguna. Ok, miren, vamos a seguir en Patreon. Los queremos. Les tengo mil temas a Nadia, que no tocamos nada acá, pero no importa. No, no importa. Así es la vida. No. Cuídense que esta mujer tiene un podcast, que yo les voy a dejar el link allá abajo. Síganla en sus redes. Siempre está montando shows. Entonces, ve a ver si va a tu ciudad. Y si no, exígele que se presente en tu ciudad. Exacto. Ustedes armen una vaca y un pote y consigan un sitio y que ya venga. Y me llevan. Y le pagan. Correcto. Y yo me llevo 20. No, mentira, no me llevo nada, mentira. No, si te vienes conmigo. ¿Qué es lo que? No, pero yo te presento. Ajá. Bueno, no importa. Chao. Petro. Adiós. Los quiero.